Está siendo toda una experiencia trabajar en otro país, estar en Texas, entrar en el sistema educativo estadounidense. Texas es muy exigente, un ambiente de trabajo very demanding. Yo elegí Texas por la cantidad de plazas que ofrecía el programa, ver desde dentro cómo funciona la educación, todo un sistema totalmente abierto, poder crear tus propios materiales. Lo enfoco como parte de mi desarrollo profesional. A mí me gusta mucho la formación que nos proporciona y luego también la forma novedosa del dinamismo de las clases en las estations y con los niños que están adquiriendo su autonomía. Clima, ambiente... Cuando la semana comienza es sacarle partido a toda la formación que estamos recibiendo aquí y sobre todo los fines de semana aprovechar, viajar y ver Estados Unidos con los colegas. Para mí lo mejor del programa es la gente que conoces, los nuevos amigos que haces, que acaban siendo tu familia. Por la contra, lo que te hace es tener una mochila de vuelta a casa cargada de experiencias, de nuevos enfoques... El círculo de confort que tienes en España, aquí haces uno nuevo y de verdad que te sientes como en casa. Una de las razones más importantes por las que he venido aquí ha sido por aprender inglés y conseguir una fluidez que es la manera de poder luego trabajar en España. Una de las cosas que me ha gustado mucho ha sido la música de aquí, la cultura de aquí. Tenía muchas ganas de venir y conocer sus bailes, sus canciones y sobre todo la posibilidad de que hay de conciertos y todo lo que nos ofrece. Gracias. 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 Gracias.